Tiene la palabra la diputada Carmen Polledo. Gracias, Presidente. En el día de hoy estaremos aprobando la ley que declara de interés público la investigación, el desarrollo, la fabricación y la adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el COVID-19. Estamos de acuerdo en que debemos actuar con gran celeridad para realizar las reservas necesarias de las futuras vacunas contra el coronavirus destinadas a nuestra población para que no nos pase lo que nos pasó en marzo con los test y los respiradores. Sabemos que es un producto que todavía no existe, que está en desarrollo y que por lógicas razones está recibiendo una alta demanda en el mercado internacional. También hemos tomado noción de que muy probablemente las adquisiciones no sean a un solo proveedor o por una sola clase de vacunas. Es decir, que difícilmente se le compre, llegaba el momento, 45 millones de vacunas a un laboratorio. Sino que seguirán adquiriendo lotes a distintos laboratorios y quizás distintas vacunas. Pero está claro que hay urgencia por atender a nuestros compatriotas que revisten entre las personas de mayor riesgo y que ese número está por encima de los 10 millones. Por ello, cuando nos comunicaron que se necesitaba modificar el encuadre jurídico para resultar insuficiente para poder negociar con los laboratorios, nos pusimos a disposición del presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública para colaborar en lo que fuese necesario y en menos de 48 horas logramos un dictamen con unanimidad. Desde el interbloque de Juntos por el Cambio trabajamos en el proyecto, hicimos aportes, escuchamos al funcionario del gobierno y este nos informaron de las demandas de los laboratorios. Logramos acordar en tiempo récord algunas cuestiones que fueron solicitadas con el fin de facilitar que la República Argentina acceda al mercado internacional en las mejores condiciones para las reservas y o las posibles compras de la vacuna contra el COVID-19. Se ha estimado que la demanda mundial para el año próximo será de unos 15.000 millones de dosis y hasta el momento las capacidades de producción no superan los 6.000 millones de dosis en ese periodo de tiempo. En este contexto existe una fuerte competencia por parte de los estados para abastecerse de la posible vacuna contra el coronavirus y ante ese contexto Argentina necesita realizar estos contratos bajo condiciones especiales, de forma rápida. El gobierno manifestó que los modelos de contratos vigentes en Argentina resultaban insuficientes en términos comerciales para atender las condiciones de contratación que están pidiendo actualmente los laboratorios y por ello se solicitó la autorización para la incorporación de cláusulas acordes a los requerimientos del mercado internacional. Se nos solicitó por ejemplo la autorización para renunciar a oponer la defensa de inmunidad soberana por parte del Estado argentino. También se solicitó la autorización para incluir cláusulas que dejen a resguardo la responsabilidad de las personas que hayan trabajado en la investigación, desarrollo, fabricación y suministro de las vacunas. Otra de las cláusulas permite incluir en los contratos la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero porque puede presentarse la necesidad de ofrecer una solución a la desconfianza por la seguridad jurídica que genera nuestro país. El proyecto dispone también eximir de impuestos y derechos de importación a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud que tengan como objeto asegurar las coberturas de vacunas para generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 y también de las que he llegado el caso sean adquiridas por las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En definitiva, se provee de herramientas al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Salud para que pueda actuar con solidaridad y eficiencia en la adquisición y reservas de las futuras vacunas porque está en juego la vida y la salud de nuestra gente. Sabemos que no va a ser fácil conseguir la ansiada vacuna. Los países están invirtiendo sumas extraordinarias para este fin. Por un lado, la Unión Europea ha dispuesto un fondo de emergencia de 2.000 millones de euros y por el otro, Estados Unidos realizó una inversión pública de 2.480 millones de dólares y ha cerrado convenios ya por 1.000 millones de dólares con los laboratorios. Nuestro país no cuenta con esas sumas de dinero, pero creemos que con la sanción de esta ley y autorizando las cláusulas especiales, estaremos en mejores condiciones para negociar con los laboratorios que ahora tienen una posición ventajosa en el mercado internacional, producto de la urgencia y la gran demanda por las vacunas, aun cuando estas no han sido aprobadas por ninguna agencia que regule medicamentos en el día de hoy. Afortunadamente, hasta el momento no se ha producido una explosión de casos que haya hecho colapsar el sistema de salud, pero sí estamos en una meseta alta que no cesa y que se está corriendo desde el AMBA hacia el interior del país. Con este panorama, la carrera para lograr una vacuna contra el COVID-19 es una luz de esperanza para todos. Según la información que proporciona la OMS, al 2 de octubre del 2020 existen ya 42 vacunas que se encuentran en etapas de evaluación clínica en humanos, de las cuales 10 ya están en fase muy avanzada, previa a su aprobación y comercialización. Este proyecto de ley tiene como propósito entonces que cuando una o más de estas vacunas demuestren ser eficaces y seguras, la Argentina estará en las mejores condiciones para abastecerse y atender en forma urgente a la población de riesgo. Con posterioridad a la aprobación, se pretendió imponer una serie de cambios y esos cambios se encuentran principalmente en los artículos 8 y 9. El artículo 8 lo vamos a acompañar ya que se mejora la redacción del texto y se establece que las vacunas deberán ser presentadas a la ANMAC y autorizadas por el Ministerio de Salud en un plazo máximo de 30 días. Pero lamentablemente no hemos podido llegar a un acuerdo con el texto que se pretende incorporar como artículo 9 porque implica una alteración de la normativa de aprobación y registración de las vacunas que regula la ANMAC haciendo referencia a una aprobación de emergencia cuyos alcances no son claros ni están establecidos formalmente. De todos modos, si se insiste con ese texto, oportunamente pediremos que se vote el particular y la correspondiente autorización para abstenerse en la votación del artículo 9. Presidente, en su momento le voy a pedir realmente la palabra para justificar y explicar nuestra decisión. No obstante ello, quiero destacar nuevamente el esfuerzo que realizaron mis colegas diputados del Interbloque de Juntos por el Cambio que recibieron en forma sorpresiva este proyecto con cláusulas que implican cuestiones sensibles habitualmente permeables al prejuicio pero que sin embargo fue atendido con la responsabilidad y celeridad que merecía y se pudo despachar en 48 horas. Estamos satisfechos y orgullosos de nuestro compromiso con el trabajo. Diputado Preopinante habló de trabas. Dijo trabas, diputado, 48 horas para dictaminar un tema de esta envergadura. Y ahora quiero agradecer al presidente de mi bloque, al diputado Cristian Ritondo, por el apoyo y la confianza para avanzar en la sanción del proyecto. Y al diputado Pablo Tonelli, que sin ser integrante de la Comisión, se puso a disposición para colaborar con nosotros. Y finalmente, quiero reconocer la labor del diputado Pablo Yelde, presidente de la Comisión, por la forma en que condujo este trabajo y la predisposición para aceptar los aportes y cambios que permitieron lograr un consenso en torno a un proyecto de gran importancia para la salud pública en el marco de la pandemia. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen.